Un momento tan polémico que es el propóleo. Creo que un paso un poco a eso viene el tema en este momento. Exacto. Nosotros el propóleo, esto lo que usted ve acá es todo propóleo, ¿ves? Esto es propóleo. Esto es propóleo natural. ¿Ves? ¿Esto es pegajoso que yo tengo acá? Eso es pegajoso. En este momento es pegajoso por la temperatura relativa ambiente que hay, ¿no es cierto? Y la humedad lo acompaña un poquito, es pegajoso. Pero si no es algo crustáceo, algo duro, que se quiebra. Después te voy a mostrar que tengo allá adentro. ¿Ves? Esto lo usa la abeja ¿por qué? ¿Ves? Ve que acá hay un desnivel del cajón, busca para sellar. Es un antibiótico que usa la abeja internamente, para la sanidad de ellos. En la colmena. En la colmena. Entonces nosotros, para la producción de propóleo, para la venta, para en este momento que se está diversificando un poco más la apicultura, ponemos esta malla aquí arriba, ¿no es cierto? Entonces ¿qué hace la abeja? Quiere sellar todo esto. Sellar y sella todo con propóleo, ¿no es cierto? Entonces ponemos la malla, ponemos la tapa correspondiente, entonces la abeja sella con propóleo esto. Esto lo pongo acá, y después dentro de 15, 20 días vengo y lo corro, lo desplazo, para que llene las otras partes de propóleo. Después esto va al freezer, media hora, y mediante movimientos así se desprende. Ese es el verdadero propóleo natural. Después tenemos el propóleo rascado, todo esto, de limpieza que hay, que... O sea que... O sea que la persona que se dedica a, digamos, obtener propóleo, lo hace con estas mallas, exclusivamente. ¿Esto, digamos, no lo utiliza? No, no, esto no lo utiliza. Porque la abeja va a centrar todo el propóleo en este lugar. ¿Me entendés? O sea que esto se utiliza como rascado, como... Qué sé yo, no tiene incidencia en el mercado esto, porque un kilo, dos kilos yo puedo obtener de mi colmenal, pero no.